Y en Oruro, durante esta jornada, se vivió el Día de la Bicicleta. Este domingo en Oruro se vivió el Día de la Bicicleta. Cientos de personas salieron a participar de una caravana y otras actividades físicas que se realizaron en diferentes arterias de la ciudad. Un día para nuestros pilotos, muy, como le puedo decir, emocionante. Hemos venido aquí a apoyar aquí a lo que es la Asamblea del Deporte, en la caravana y alguna actividad que vamos a realizar en concurso, caseras de niños de striders y salto de las habilidades que tienen nuestros pilotos orureños. Practica en un deporte, no siempre en un deporte con bicicleta. Cualquier otro te da esa energía, esa formación como persona. Sí, salir todos los días a tratar, hacer ejercicio, algún deporte por ahí. Siempre es bueno. Bueno, es un día que al ciclista se le festeja. Bueno, y invitarles que vengan aquí a entrenar y practicar lo que siempre hacemos como deportistas. Es una forma de desestresarse en deporte, porque siempre de vez en cuando te sientes desestresado, pues aquí en el deporte te puedes sentir más que nada relajado.